Pero también tenemos ahí a uno de los técnicos que también ya le dieron las gracias y que es el que se menciona que viene para el Sabá FC. Bueno, en la Liga de Ascenso nosotros hemos conocido a través de una fuente de entero crédito que Fernando Molina es el técnico que viene para dirigir al Sabá Fútbol Club. Fernando Molina únicamente lo conozco que tuvo un buen paso por el equipo del Choloma que es el que entonces en los próximos días podríamos estarlo viendo en Sabá. Quiero decirles que no es oficial, únicamente nos han dado la información que Fernando Molina sería el nuevo técnico del Sabá Fútbol Club para la próxima competencia que será en el mes de enero. Entonces lo podríamos tomar como un rumor o como que lo están promocionando. No, no, no. Al parecer casi es un hecho. Es un hecho. Casi es un hecho. La fuente que nos dio la información tiene mucho crédito. Nos llamó y nos dice este es el técnico que va a dirigir al Sabá en el próximo torneo. Y bueno, después de que nosotros dimos la noticia en nuestra plataforma apareció el equipo de Choloma dándole la gracia. Correcto. Ahí está. Le dieron las gracias a este técnico. Este es el que dirigió al equipo de Choloma. Lo único que sé yo y el único partido que he visto a Choloma fue cuando eliminaron al Platense. De ahí no sé nada de Fernando Molina. No sé qué equipos ha dirigido. La experiencia que tiene. Cuáles fueron los motivos que si es confirmado que el Sabá lo ha contratado lo llevaron a esta contratación. Repito, en el Sabá hay gente que está formando parte del equipo en la junta directiva precisamente para hablar que es el caso del presidente ejecutivo Wilmer Ramos que tiene mucha experiencia en el fútbol. Y para tomar un tipo de decisiones de estas pues me imagino que han de haber sido consensuadas ahí con el dueño, el señor Pedro Reyes, para tomar este tipo de decisiones. Pero vamos a estar al tanto para confirmar esta noticia. Si es cierto que este señor que ve en pantalla va a ser el nuevo timonel del equipo Sabá FC. Bueno, nos están preguntando que si qué sabemos de Rubilio. Si viene a Motagua o se queda en China. No, Rubilio está en el país. Rubilio está en este momento en nuestro país listo para comer tamalitos. Y ver la final del fútbol catracho, todo parece indicar que el Motagua es 100% que se va a hacer de los servicios de Rubilio. Bueno, ahí está el próximo técnico del equipo Sabá FC. Lo vamos a manejar ahí como rumor, pero sí que así es un hecho. Bueno, así es que así estamos con esta información y hablando de la segunda de la liga de ascenso en nuestro país, el Guti Calpa. El Guti Calpa le pegó 2 por 0 al Independiente de Ciguatepec. Es difícil como para que pensemos que Independiente va a ser un 3 a 0. Sí, yo creo que es difícil con un equipo como este. El Guti Calpa creo que es uno de los equipos mejores en esta liga de segunda división. Y este 2 por 0 creo que ya lo mantiene con un pie dentro a adjudicarse el campeonato en este torneo de apertura. Bueno, ahí está entonces el Guti Calpa. Pega primero en su casa. Necesita perder por 1 a 0, empatar el juego. Qué importante, aparte de tener un buen plantel, tener un buen técnico. A este Guti Calpa le ha caído muy bien la llegada del profe Humberto Rivera. Y los jugadores que han contratado, incluso los extranjeros. Este, Rodrigo de Oliveira, mire ese jugador. Y el central, este. Sí, este, Capeluto. Capeluto. Sí, Capeluto. Y está por ahí también el Pájaro Benítez, otro delantero que es muy bueno. Fíjate, Fíjate, Denny, que lo increíble es que Kunigan también. Ah, imagínese. Imagínese, está el Chepo Fernández. El Chepo, Sony Fernández. Sí, Sony. Sony tiene un buen equipo. Tiene un buen equipo. Tiene un buen equipo. Así que ahí está. Este portero que ve ahí, es de allá, caribeño. No jugó Pineda. De San Quirinévi, no. Ahí está, mire. No jugó Pineda. No jugó José Pineda. Bueno, no jugó José Pineda. Ahí está, Guti Calpa juega entonces el partido de vuelta en Ciguatepec el día sábado. Así es, correcto. El equipo que dirige Wilmer Cruz tendrá que hacer 3 goles si quiere adjudicarse este campeonato de la Liga de Aceso. Saludos para Dori Serrano, nos está viendo. Jerling Amaya nos dice saludos, saludos Osvald. Para Quique, el popular Peine. También para Pati, para Coque. Están viendo el programa allá en los Estados Unidos. ¿Qué nos dicen los demás comentarios, Denny? Bueno, ahí está Mario Rivera. Dice saludos, hermanos. Motagua campeón. La gente que también nos está siguiendo en la plataforma de YouTube porque estamos en la... En vivo estamos en las dos plataformas, en YouTube y también en Facebook. En TikTok, bueno, ahí todavía no tenemos... Me gusta mucho el entusiasmo que hay por parte de los motagüenses como también por parte del equipo Olimpia. Hay que decirlo, son los dos mejores equipos de la Liga del Fútbol de nuestro país. Acuerde que hoy no son 10 equipos. Los demás, pues no, no huelen ni lleguen hoy. Motagua y Olimpia es la gran final en el fútbol catracho. Nuestro buen amigo Isa, Isa Benítez en Dallas. Un abrazo, hermano. Que la pasen muy bien ahí para toda la familia, también para sus pequeñas. Que Dios los cuide y los proteja siempre. Bueno, vamos ahora a la Liga Mayor de Zabá para cerrar con el programa.